Personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales en materia de criminalística, fotografía, genética y química recabó indicios en el lugar donde fue inhumado el cuerpo, así como en el féretro del menor, los cuales ya son analizados para integrar los dictámenes correspondientes en la carpeta de investigación. Asimismo, dicha Fiscalía se encuentra en espera de recibir información detallada de entrevistas realizadas por personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla al personal del penal referido, con la finalidad de ampliar la información sobre los vínculos de quién o quiénes lo trasladaron a esa entidad y quién o quiénes lo exhumaron ilegalmente. Es necesario señalar que nos encontramos frente a un caso atípico y que no se tiene registro de un caso con características similares en la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias!